Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Esta es la unidad 7, la parte 2 del Interchange 3. Aquí en este tema empezamos con el punto número 8, el Grammar Focus, que lo que vamos a revisar son oraciones que contienen dos acciones infinitivas dentro de una misma sola oración. Una parte de la expresión va a referirse a un problema. Y la siguiente parte, su posible solución, ¿vale? Entonces, vamos a checar rápidamente los ejemplos. Dice aquí, One way to change things is to talk to the company's management. Que tenga un problema y una posible solución. Piénsalo de esta forma. Para que suceda esto, tiene que realizarse aquello, ¿vale? Y son dos acciones que se escribirían de forma infinitiva. Eso quiere decir con el verbo normal y el to, ¿ok? También tengo otras expresiones que pueden ser nuevas. One way, una forma. Another way, otra forma. The best ways, las mejores formas para y una acción. One way to change, una forma para cambiar. Otra forma para detener y las mejores formas para pelear o combatir el cáncer y así, etc. ¿Sale? Entonces, como podemos ver, es para que se realice esta acción, tiene que hacerse esta segunda acción. Y eso es lo que vamos a revisar en este tema. Tengo ahí dos columnas en el ejercicio A. Tengo un problema y una posible solución. ¿Vale? Tú vas a unir las opciones que mejor completen estas líneas. Ok, ya utilizando las mismas estructuras que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Vamos a resolver el ejercicio 9. Problems and solutions. Aquí nos están ejemplificando ciertos problemas. Stop drug trafficking. To improve children's health. To keep our parks clean. To reduce unemployment. Y lo que vamos a hacer es, utilizando los infinitivos que acabamos de ver en el ejercicio anterior, vamos a proponer una solución para estos problemas. Como lo marca el ejemplo. Our economy is being ruined by drug trafficking. Ok, el problema es drug trafficking. One way to stop. Aquí lo ponen con it, pero tú lo vas a poner con el problema. Sí, es explícito. One way to stop drug trafficking is to educate people. Esa sería su posible solución a este problema. Y ya estaríamos utilizando los dos infinitivos. Aquí está el stop y mi ejemplo que fue to educate people. Y así con los demás problemas que me indican en esta parte. En el punto número 12, reading, saving a coral reef, an echo tipping point. Bien, tengo aquí esta lectura. Que para poder completar el ejercicio del inciso A, tengo que checar cómo van sucediendo los hechos para que tengan orden cronológico. Vemos la primera acción. Locan fishermen adopted destructive fishing methods in the reef. Los pescadores locales adoptaron métodos destructivos para pescar aquí en el arrecife. Entonces, esa fue nuestra primera acción. ¿Cuál sería la acción subsecuente como consecuencia? Recuerda que estamos viendo problema-solución. Entonces, si tengo este problema, esto es lo que me ocasiona. Por ejemplo, aquí la respuesta sería esta parte que viene por aquí. Por ejemplo, como resultado, atraparon más peces. Y esa sería la segunda acción subsecuente. Adoptaron métodos más agresivos. Aquí dice, the fishermen adopted new techniques. They use explosives to scare the fish out. Como resultado, atraparon más peces. Y así vas llenando este cuadro como esta cadenita de hechos subsecuentes. ¿Vale? Leyendo la lectura. En el workbook, el ejercicio número 5, tengo estos conceptos que puedes checar, puedes checar su significado y unirlo con su definición. Por ejemplo, número 1, overbuilding, que es exceso de construcción. Su definición sería, having too many structures and homes in a certain area. ¿Vale? Ahí está su definición. Y lo uno al concepto. Después, esos mismos conceptos los vas a utilizar para completar el inciso B. En el ejercicio número 6, ya utilizamos, bueno, ya utilizando estas estructuras de one way, one thing, con dos infinitivos, vamos a aplicarlos a estos temas. ¿Vale? Vemos el ejemplo número 1. A big housing developer wants to build an apartment complex in Forest Hill Park. I think that's terrible, but what can we do? O sea, que aquí están construyendo un complejo habitacional. Y están ahí afectando aquí un parque. ¿Qué podemos hacer? Y vemos las opciones que podemos dar utilizando las estructuras de este cuadrito. One thing to do, una cosa que se puede hacer, es quejarse. Is to complain to the parks department, al departamento de los parques. Utilizando estas estructuras, vamos a completar esta parte. Sobre cada problema que nos estén dando, ¿no? Aquí podemos dar otra opción. Y así completamos todo el ejercicio. ¿Vale? Utilizando también las opciones que están aquí, ¿no? Complaint to the parks, create more government funded jobs, etc. Por cada problema, damos una idea utilizando la estructura de infinitivo, ¿no? En el ejercicio número 7, volvemos a utilizar el presente continuo pasivo y el presente perfecto pasivo. Mucho ojo. Recuerda que aquí hay que tener muy claro qué conjugación estamos utilizando con cada uno. Vamos a ver el primer ejemplo. Prices have been raised a lot in recent years. Que han sido, los precios han sido aumentados. Recorda, eso es presente perfecto pasivo. Have been raised. Esa conjugación. Han sido aumentado. Y luego dice, one way to deal with inflation is to stop paying raises. Ajá. Es dejar de pagar los aumentos. Y así va a ser contestando estos ejercicios. Utilizas ya sea el continuo pasivo o el presente perfecto pasivo, dependiendo de cuál le dé mejor congruencia. Y luego das una solución con infinitivo. Utilizando las palabras que me dan en paréntesis. Y hasta aquí llegaríamos a la segunda mitad de la unidad 7. Como puedes ver, es una unidad bastante sencilla. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda la resolveremos. Y nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos.